¿Sabéis lo que son las plagas de cuarentena? Las plagas cuarentenarias son aquellas que no están presentes en la Unión Europea o que están presentes pero no ampliamente distribuidas. Por otro lado, existe la probabilidad de que se introduzca y propaguen, pudiendo generar un impacto social, económico o ambiental importante. ¿Nos podéis dar algún ejemplo de casos de introducción de plagas en la Unión Europea? La xylela fastidiosa es una bacteria sin cura conocida que afecta a gran número de plantas de interés agrícola, ornamental y forestal. Es una bacteria originaria de América que apareció por primera vez en 2013 en Italia y posteriormente en Francia, España y Portugal. Se piensa que su aparición no es consecuencia de una sola introducción de vegetales enfermos, sino de repetidas introducciones. En los brotes de las Islas Baleares y la región de Puglia en Italia, un equipo internacional coordinado por investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible y el CSIC en Córdoba han demostrado que numerosas poblaciones de la bacteria xylela fastidiosa que afectan a grandes extensiones de cultivo, como la vid, el olivo y el almendro, y flora natural en Italia, Francia y España, provienen de Estados Unidos, más concretamente de California. Por tanto, es un caso de propagación de una enfermedad por movimiento de plantas. En las regiones afectadas por esta bacteria, las medidas para combatirla consisten en arrancar y destruir árboles y plantas afectadas por ella. La tecia solanívora es una polilla originaria de Guatemala y está considerada una de las plagas más graves de patatas en Centroamérica y América del Sur. La tecia solanívora apareció en Canarias y más tarde en la cornisa cantábrica, en 2015, debido a que habían introducido patatas contaminadas procedentes de Sudamérica. Las consecuencias de la introducción de esta plaga en las zonas afectadas es que se introducen medidas de erradicación, como son la delimitación de las zonas afectadas y además se introducen medidas de tampón. Se aplican medidas para controlar el movimiento de patatas, además de que se prohíbe el cultivo. Por tanto, la tecia es un ejemplo de enfermedad que ha entrado por tubérculo contaminado. En 2014 se descubrió un nuevo virus del tomate en Israel. En 2018 el virus rugoso del tomate se detectó por primera vez en Europa y en 2019 en España. Ha sido una propagación muy rápida a través del movimiento de semillas entre países. En campo se propagan muy rápidamente por contacto, pero sus síntomas no son visibles hasta las tres primeras semanas. Esto hace muy difícil su seguimiento. Sus primeros síntomas son manchas amarillas, parches arrugados y cicatrices marrones, que hacen que no se pueda vender el fruto. Una vez iniciada la propagación localizada resulta muy difícil contenerlo. Y ahora en 2024 le han cambiado el nombre a Tobamovirus fructirugoso.